La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Vamos a platicar con José Luis Amaro Valles, subsecretario del Trabajo y Previsión Social de Durango, sobre las garantías de que los servicios en el Sistema Nacional de Empleo son gratuitos. Esto es muy importante porque se va a llevar a cabo una feria del empleo hoy mismo en el Berger, municipio de Gómez Palacio, en la que diez empresas van a ofrecer doscientas treinta y ocho vacantes. Subsecretario, muchísimas gracias por estar con nosotros. En contexto, les saludamos Juan Ceballos y Marcela Pámanes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, agradecerles el espacio que nos brindan hoy para dar a conocer que, bueno, pues hoy tenemos feria del empleo en el Berger, más de doscientas plazas para los buscadores de la zona rural por instrucciones del doctor José Rosa Saizpuro Torres, gobernador del estado de Durango, nos pide, nos instruye para que acerquemos las áreas de oportunidad a las zonas rurales de los diferentes municipios y hoy es el caso que estemos en Gómez Palacio con la feria del empleo para que de alguna manera la gente que anda buscando un un trabajo, acercarlo para que no tenga un gasto y que veas las diferentes empresas que están ofertando y y busquen un área de oportunidad para llevar un ingreso digno a sus hogares. Esto, por supuesto, no tiene costo alguno, hay una garantía. No, 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 hay que decirlo claramente, todos los programas que maneja la Secretaría del Trabajo, tanto Servicio Nacional del Empleo, conciliación y del Vitraje, Procuraduría del Defensa del Trabajador, grupos vulnerables, ninguna dirección de la Secretaría del Trabajo del gobierno del estado de Durango cobra absolutamente ni un cinco y sí le pido hacerlo público que si alguien le llegara a pedir un recurso, lo denuncie para actuar en consecuencia, no vamos a tolerar ningún acto en este sentido por instrucciones del señor gobernador. Yo creo que es importante decirlo, todo y cada uno de los programas que maneja la Secretaría del Trabajo son gratuito. Ajá, eso es muy muy importante para que quede bien claro, y bueno, la intención es llevar oportunidades de empleo a las comunidades que están en la periferia de los municipios, es decir, ¿cómo está el empleo en el área rural y en los municipios que generalmente pues no cuentan luego ni con los servicios ni con la magnitud de otros? Sí, bueno, la verdad es de que la piensa muchas veces la gente de la zona rural acercarse a a a buscar un área de oportunidad porque eso le genera un gasto ir a ver varias empresas y hoy por instrucciones del señor gobernador estamos acercando las empresas de la zona rural, hay algunas empresas de manufactura que ofrecen transporte, alimentación, yo creo que eso es importante, yo creo que sí hay que darle prioridad a la zona rural para que ellos busquen la área de oportunidad en en las diferentes empresas que se de los de los empleos que hoy se ofertan en en Gómez Palacio en en el Vergel, yo creo que es un área importante decirle que son desde ayudantes hasta puestos de dirección, incluso plazas en el gobierno del estado y en el gobierno federal, también decirle que estamos promoviendo el portal del empleo, ahí también los trescientos setenta y cinco días, las veinticuatro horas del día y pueden acceder al al portal del empleo punto go punto MX y ahí también encontrarán áreas de oportunidad tanto en el municipio como en el estado, como en el país, yo creo que es un tema importante, que estamos acercando todas las áreas de oportunidad a los buscadores de empleo para que al final del día lleven un salario digno a sus pares. ¿Cuál es el déficit de empleos que tiene en este momento el estado de Durango? Sí, el déficit viene siendo más o menos, son alrededor de... Perdón, aquí se corta, a ver esa cartera. Sí, sí, aquí estamos y le escuchamos con atención. Bueno, no necesitamos una cifra exacta, pero me imagino que ustedes están haciendo esfuerzos precisamente para que la población que en este momento no tiene oportunidad de empleo la tenga y entonces en ese sentido más o menos como cuántos empleos creen ustedes que se generará en este primer trimestre del año en Durango? Sí, necesitamos tratando de impulsarlo, el déficit que tenemos son treinta mil empleos, yo creo que venimos con un crecimiento del seis por ciento, hay más de doscientos cuarenta y cuarenta y dos mil empleos, que reporta el Seguro Social no es un tema que nos sacamos de la de la manga, al contrario, vemos día con día que las áreas de oportunidad en Durango se están presentando y eso habla que el señor gobernador lleva muy buena dirección en el gobierno del estado por instrucciones de él, seguimos acercando, yo creo que falta por hacer, no hay que echar las campanas al vuelo y seguimos abonándole en este sentido, hay que seguir buscando la inclusión en el tema laboral, tanto también a personas con discapacidad como a adultos mayores, es la instrucción que tenemos del señor gobernador. ¿Cuál es el promedio de los empleos que se generan en este tipo de ferias de empleo? ¿Cuál es el promedio del salario que se genera? El promedio de los salarios son más de tres salarios mínimos, yo creo que son doscientos y algo más o menos por medio diario, son más de tres salarios mínimos lo que se está ofertando en estas empresas y para profesionistas hasta cinco salarios mínimos diarios, yo creo que este es un área de oportunidad, yo creo decirle también que en Durango ya no se paga el salario mínimo, hay por una jornada completa se paga por medio día, son doscientos cuarenta y ocho pesos aproximadamente. Es subsecretario de Trabajo y Previsión Social de Durango, José Luis Amaro, déjeme preguntarle, ¿las oportunidades de empleo son igual para los hombres que para las mujeres? Claro, sí, 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 hay áreas de oportunidad tanto para mujeres como para hombres, bueno, y en función de eso estamos acercando, repito, todas las áreas de oportunidad, incluso también para la gente con discapacidad y adultos mayores, yo creo que es un tema que le ocupa y le preocupa al señor gobernador que acerquemos las áreas de oportunidad a los diferentes grupos de la sociedad y garantizar que sean incluidos en una en una área de oportunidad en alguna empresa. Los rangos de edad de las personas que acuden a este tipo de feria de empleos, ¿cuáles son? De veinticinco a treinta y cinco años aproximadamente, yo creo que es la la los buscadores los que contamos con más más presencia de ellos, pero bueno, también decirle que estamos tratando de incluir a los adultos mayores y bueno, de alguna manera seguimos trabajando, vinculando a la gente para estas áreas de oportunidad. Ajá, ¿de qué rubro son las diez empresas que estarán ofertando hoy las doscientas treinta y ocho vacantes? Son el comercio, algunas de manufactura, textiles, yo creo que también de servicios, algunas tiendas comerciales, y bueno, son más de diez empresas que están ofertando más de doscientos empleos para la zona rural de Gómez Palacio en Durango. ¿Dónde se va a efectuar la feria del empleo en el Vergel? ¿Pero en qué parte del Vergel? En la unidad deportiva frente a la escuela, y vamos a estar desde las diez de la mañana a las tres de la tarde. Muy. Ahí con todo gusto de invitar a las personas de la zona rural del Vergel y comunidades aledañas para que se acerquen al al a la feria del empleo, yo creo que es una área de oportunidad que deben aprovechar, y bueno, pues en función de eso, le seguimos abonando a la inclusión laboral, y vuelvo a repetir, todos y cada uno de los programas de la Secretaría del Trabajo son totalmente gratuitos, no tienen absolutamente ningún costo para los ciudadanos. Sí, importante esta esta precisión. Pues le agradecemos mucho, subsecretario, su presencia con nosotros hoy en contextos. No, al contrario, le agradezco la oportunidad que nos da, y bueno, le agradecemos el espacio y que tengan un excelente día. Pues sí, y que haya doscientas treinta y ocho personas que hoy se vayan a la cama sabiendo que tienen empleo, ojalá que sea así. Eso sería lo ideal, vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra. Gracias, muchas gracias.